hola soy Manuel Hernández de grande para el canal y nada hoy traigo pues lo que parece ser que ha sido el tour algunos vídeos de dimax en el 2020 21 entonces creo yo en que esto vale entonces lo han subido voy a verlo porque ya he dicho de que yo no veo nada sin ustedes lo he prometido muchas veces cuando digo que lo he visto por lo visto pero he visto unas cositas certeadas para ver si en una canción nueva o en una o en un recuperatorio o lo que sea parece que es un tour y creo que voy a disfrutar mucho de este vídeo porque porque dimax es dimax y todo lo que haga ya sea que lo hayamos visto o no merece la pena pues nada vamos a ello las ruines el fenómeno dimax qué tema millones y millones y millones de personas en mi día ahora con esto del COVID para mí que muy pocos conciertos estará haciendo así solamente los que que son online pero bueno hostias lo lanzaron para abajo con una con unas ne no qué tío 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 y todas esas internitas encendidas son personas pero estas de la T Venice vale para que muchas personas que no lo hayan notado estoy subiendo los vídeos con una con un fondo del cantante porque estoy probando a ver si con esto no me quitan más los vídeos que estoy hasta las narices que me quiten los vídeos entonces vamos a probar vale de la semana 11 de la semana más de 200 personas que se infectaron con el coronavirus y y a la 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 este vídeo, porque sé que me amigas mucho, y por supuesto, te amigas mucho, pero ahora no tenemos ninguna oportunidad de reunirnos. Que sepáis que no entiendo ni papá lo que está diciendo, pero más o menos estamos hablando de que el COVID-19 ha hecho estragos, no solamente en las familias, sino también ha hecho estragos en la música, en los conciertos, y entonces ha visto una pausa y que él creo que se hará de menos esas cosas. Es lo que estoy yo captando, es lo que me da, ¿no? No tengo conciertos. No he hecho esto antes. Pero también ha tenido momentos, Dimax, como para hacer lo que acabo de ver ahora mismo. Esto. Pues pase a caballo, hacer cosas nuevas que teníamos en el olvido. Yo tenía en el olvido echar un libro a leer, o buscar cosas de recuerdo antiguas, hablar con gente a la distancia. Y esto es lo que creo que también nos da una lección de vida el COVID. El COVID nos da una lección de vida. Ya sabéis ustedes de mi situación, pero yo estoy aprendiendo poco a poco a valorarlo, aunque no esté 100%, pero a valorarlo de diferente manera. Y es lo que creo que ha hecho. Sigue estudiando con la música, sigue haciendo conciertos, etc. Pero él aquí ha disfrutado, por gracias o por culpa del COVID. Ha estado su partidita. Esa es su partidita de la Play. ¿Eso es lo malo? Eh, vale. Yo me esperaba otra clase de video. Pero bueno, no pasa nada. Veremos y buscaremos algo. Lo ves que yo no veo nada sin ustedes. Yo me esperaba otra clase de video. Una recopilación de videos ahí, avante claro, de canciones que han hecho un tour durante el 2021. Pero todavía no se ha ido, pero a lo mejor ya él, no sé, como está con la pandemia, a lo mejor quiere dejar un tiempo esto hasta que esto se vaya viendo a la luz o hacer otro conciertazo online diferente, no el que ya hemos visto. Así que eso es lo que pienso yo humildemente. Hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado el video, suscríbete al canal, únete al canal, dale un like para que este video siempre suba para arriba y nada, que muchísimas gracias por la espera y hasta siempre. Gracias.